En la animación contemplamos un ejemplo de latitud y longitud en la esfera terrestre. Latitud es el arco de meridiano medido desde el ecuador y hasta la situación donde se encuentre el observador o punto determinado. Su valor nunca será superior a 90 grados, siendo la latitud norte representada con signo positivo y la latitud sur con el signo negativo, dependiendo del hemisferio donde se mida. La longitud es el arco de ecuador medido desde el meridiano de Greenwich y hasta la posición del observador o punto determinado. Su valor máximo será de 180 grados y tendrá signo negativo o positivo según se cuente hacia el este u oeste respectivamente. La longitud la representamos con la letra L mayúscula.